Os recomiendo cuando dices, tengo poca pasta, no sé qué hacer, qué podría hacer para pasármelo bien, disfrutar este tiempo de mi vida y no gastar mucho dinero. Haced como yo, lo que hice yo en vacaciones. Iros de fiestas populares por los pueblos de España. Entre Teruel, Soria y Pamplona. Ahí detrás, hay un agujero negro que los de Ciudad no vamos mucho. Detrás de los molinos. Hay uno que se ha forrado diciendo, voy a llenar España de molinos. Ahí hay sitios chulos, campestres. Eso sí, yo me llevé a mi psiquiatra, es verdad que estaba el chico mal. Pero cuando te insertas en el biencón, es muy importante mimetizarte en el entorno. No pueden notar de dónde eres, porque la gente en algunos pueblos son muy cotillas. Dicen, ¿de dónde es? De Valencia. Yo estuve en Palencia. ¿Me la suda? No sé. Son cosas. ¿De dónde eres? De Ceuta. Yo estuve en Melilla. ¡Me la suda la polla! Sí, de Ceuta a Melilla y más que de Madrid a Barcelona. Es África, es otro concepto. Bueno, España está ahí, en ese continente tan grande. Las distancias son distintas. Hay muchas cosas que en el mundo no puedes entender. Dicen, ¿de dónde eres? Ya estoy que le importa. Tú no eres de aquí, tú tienes acento. Tú no. Yo no tengo acento, pero tú no eres de aquí, sabes que no eres de aquí. ¿De dónde eres? De Tenerife. Ah, es un sitio ahí, en el mapa, recortado. Es que pone la sila ahí, pero eso está más lejos, ¿no? A menos está en el mapa, porque este pueblo es un error en Matrix. Muy fuerte, muy fuerte. Eso sí, cuando tú vas a estos lugares tan especiales, sobre todo en los pueblos pequeños, es muy importante no mentar a las mozas del pueblo. Mi psiquiatra la cagó. Pasó una y sin querer le dijo, ¿follas? No entendieron el mensaje subliminal, lo pusieron en medio de la plaza, le prendieron fuego. Como estaba relleno de cazalla, ardió rápido. Ahí es muy importante que cuando prenden fuego a tu amigo, a ti no te asocien con él, tú te haces el tonto, ¿sabes? Él te decía, Manu, ayúdame, Manu. Y yo, bonita costumbre. Es el famoso festero embolado. Bonita. Bonita.